Esta no es una prueba. Este es un sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual. Sancionada por el gobierno, se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 am. Al concluir la depuración, benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país. Una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Venimos con todo. Venimos con todo. Somos Petit Revolution El Original Team Revolution El Original Nuestro fin Acabar con todos aquellos que creen y dicen ser ganadores Somos El Team Revolution El Original El Original Team Revolution El Original El Original Aquí estamos, demostrando que no somos pura farándula, ni puro bla 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 Y lo más importante, que nos sobra talento para exportar Producciones Fabián Mez, Memes Fix, tu página mini tequera Producciones Richard Coa, Producciones Gustavo Music Móvese cucu que está de fiesta, móvese cucu que está de joda Móvese cucu y no te haga la otra, yo sé muy bien que te gustan todas, 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 todas Está mezclando, está mezclando, DJ Admir José En combinación perfecta con, DJ Fabián Mez El, más creativo, el, volente, del estado anuales Somos, la combinación que hacía falta Mezclando, en versión, el, bainatro Team Revolution Team Revolution Team Revolution El original Yo ¡Suscríbete al canal! Team Revolution, el original 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 Amén. 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 Enseñador gráfico. Solo con los mejores diseños. Hijo que se puede... Hijo que você esteja revisando os acabamentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!